La idea no es cortar mucho, puede olhar y senta, piensa, se levanta, ahí él abre, ver la caderneta, ver la grana. Las acciones no son importantes, como eran importantes en la primera parte. En uno o dos lugares, se podía dar un geral de que se está presa, entende? Sabe, aquí la pensada, en el medio, y después ya está pronto, ok? No es toque a cámara, fíjese leve, no sean forzadas, y los protagonistas. ¡Soy impreestable! ¡Ah, no se disser yo! ¡Se tira imprevistosa! Morre. 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 Caderneta, caderneta, caderneta. Claro, claro. Caderneta, caderneta. En realidad usted sabe que es ahí. Ya puede. No, no. Vamos al ensayo. Atención. No, no. No, no. No te den todo. Mejorianos y ahora me mataron. Creo que eso puede tener un poco más de ping pong. La suga es hacer algo. Y un poco más de ping pong. Se hacer eso, va a no esperar. Entonces vamos hacer lo siguiente, vamos continuar un poco más hasta llegar a los remedios. Después repitemos y cortamos donde quisieramos. Entonces entra y tu idea está medio perdida, pero inmediatamente tienes que fumar, ¿no? El ritmo está bueno. Mostra eso. Abre la boca, pues el acomodo de la fuma. Deja la bandeja y deja la luz. Ahí estoy en una secuencia de casi enamorados. Se experimenta tres cosas, no máximo. Se está medio entusiasmado, está medio... Som. Cámara. Eso. Ok. El dinero, la cadeneta y el dinero, vuelve a sentarse, abre, agrega, pega. Ahí está. Estaban los números. Sí, sí, sí. vacuumos. El dinero es todo y ponerse fifteen. Si ella no me dejó morir, entonces me hace un favor, tía. Morre. Morre.